¿Cómo se hace el club para poder sostener los clubes? Como todo club, hacer cosas a pulmón para poder sostener los clubes. Muchas veces se hace para un objetivo en sí, digamos, de alguna compra de algo puntual. En este momento, igual que el año pasado, para la misma fecha, hicimos locro para el sostenimiento del club. Un club como estudiante tiene un gasto fijo muy grande, muy grande. La participación en los entrenamientos funcionales, que no tiene nada que ver con las disciplinas que tiene el club. La concurrencia es poca, porque a los chicos les gusta la disciplina, el entrenamiento funcional. Entonces, se nos hace la parte económica muy cuesta arriba y tenemos que acudir a estos eventos para poder sostener el club. ¿Cómo hace la gente para poder adquirir las porciones y demás? Hay dos vías, es por teléfono, 2944-581975, el que más me acuerdo porque es el mío. Después hay otro número que está publicado ahí en el Facebook. Y después acá en la oficina del club. Pero bueno, nos escriben, nos buscan en el Facebook del club, ahí está publicado. Nos escriben y nosotros vamos donde sea a entregar los tickets. O se acercan acá de 15 a 19 horas, está Mabel en la oficina y vende las porciones. Y lo tienen que venir a buscar. O sea, nosotros le podemos llevar el ticket, pero el día, el 9 de julio, a partir de las 12, venir acá a retirarlo. ¿Cuánto sale la porción y cuántas calculan más o menos hacer? Nosotros estamos planificando vender 600 porciones. Siempre se hace un poco más y sale 500 pesos la porción. Siempre son generosas de la mano de nuestro amigo y tan querido Perico Hernández, que es creo uno de los número uno en Bariloche en el locro. Y bueno, Perico tiene eso, que siempre ha hecho el locro abundante. No solamente una porción normal, si siempre un poquito más. Y con todo, tiene de todo.